Vamos a continuar escuchando a una persona que ya hemos compartido con ella lindos momentos. Además de tener una voz maravillosa, tiene una energía que la irradia de igual manera. Siempre imaginamos, al escucharlos por separados, teníamos la ilusión, ¿cómo sería escuchar juntos a Constanza de Aguirre y a Norton? Bueno, ese sueño lo vamos a cumplir ahora. Un gran aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatarás, para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Y a la hora del naufragio y de la guerra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Y a la hora del naufragio, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra, siempre para poder ir a cantar. Y quiero saber si quieren escucharla también. Y quiero saber si quieren escucharla o no. No, por supuesto. ¿Tercer cielo? ¿Tercer cielo? Quiero saber, les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren votar? ¿Sí? ¿Quieren votar? ¿Y pensé que mejora el tiro porque después...? Ya, ya, ahora Ya, y entonces Yo te extrañaré Te lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Dice, a ver Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Yo te extrañaré Te extrañaré Te lo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo No puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que llevas dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Y ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que sean felices Que les vaya bien Y que cuando les toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Bravo! Gracias ¡Qué lindo canta! ¿Qué pasa? Muy buenos coros acá Me costó igual Me costó Todo difícil Ya Ya sé Ya Ya Vamos Esta que canté recién Se llama Tercer Cielo El grupo ¿Es un grupo cristiano? ¿Cierto? Muy bien Muy bien Muy bien